...de Juan Pablo II College. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Grítalo chongo y A.P. Grítenlo en las tribunas. Abrácense en el campo. Abrácense todos. Porque el Rosado, sí señor. El equipo que se parece al Inter Miami pero que juega, que juega mejor. Lo gana ahora el Chongo y A.P., Uno a cero. Apareció el burrito. Apareció el tanquecito para los periodistas